para dar a dar a dar a dar a dar sobrinos sobrinos no se vayan no se vayan se va a poner bueno aquí estamos sobrinos para ustedes no se despidieron los primos nos despedimos por ellos al nombre de los primos gracias por haberlos acompañado no se despeguen pero creo que me les cepillaron su último minuto no se dieron cuenta pero bueno ya estamos acá sobrinos miren les donan 6 euros y se vuelven locos los entendemos los entendemos primos oye de casi 700 que estaban conectados ya quedan 430 no se vayan no se vayan aquí nos quedaremos con ustedes a los más valientes vamos a regalar despensas como partido político solo los mejores son los que se quedan solo los inteligentes son los que se quedan claro gente gente solo los que eso son los que se quedan los demás se van claro eso así es que váyanse váyanse los que no se sienten que no calzan lo suficientemente grande para quedarse en este programa si tú no vives lejos y en glorieta vete ahora transmisión si ustedes no ganan en cifras que van muy por encima de por lo menos seis dígitos váyanse pero si tú eres un ganador quédate en este programa que es al aire y bueno pues el día de ayer el día de ayer llevamos la transmisión de la people's league que cosa es una cosa bárbara es una mezcla entre multimedios televisión y humor involuntario y televisión guerrerense mucho humor involuntario fíjate hay mucho humor involuntario se hace lo que sea es una mezcla también hay entre como tele hit del 2017 este y bueno pues estuvo raro nos invitaron a pues a participar la pasamos muy bien y vamos a recordar pues esos momentos de lo consideras necesario o sea piensa de rating es que ayer se llevó a cabo pues un partido de ellas no los all stars así es que por eso el día de hoy vamos a trabajar con el hashtag los all stars al aire híjole nos acompañó aquí el mismísimo perro martinoli el perro martinoli con las imitaciones tanto del perro bermúdez como de martinoli lo hizo increíble tremendo genio le dio sabor a un partido que no traía absolutamente nada el y luis garcía le dieron el sabor exactamente sin duda y bueno basurto lo intentó y bueno en la cancha nos representó a todo el equipo de caliente tv el señor munir así es que yo quiero recordar esos bellos momentos vamos a recordar un poco lo que fue el día de ayer la transmisión de la people's league pues míos señores pues ya estamos viendo el partido yo no sé si esto es un partido de fútbol o me llevaron a la casa de la tercera edad pero bueno ahí estamos viendo ya mantiene la galleta y del otro lado mira qué está pasando es la cámara del c4 lo agarraron asaltando ahí en periférico y el pelón consuelas es el más joven de todos el cabeza de tupsipo porque ya se le ve el chicle oye a quien le dije martinoli una cosa lamentable lo que pasa con el cuarta meta del equipo de los famosos este güey que no sabe que puede utilizar las manos que puede acomodarse mejor en su área para poder por lo menos pues hacer otra cosa no sin embargo aquí como están trayendo imitadores pues este güey dice voy a imitar ochoa esto está más emocionado ya la repetición está el gol y el portero se estaba comiendo los mocos agarrando otro de aire el portero se estaba festejando que por fin había agarrado una y luego que qué 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 tómala yo soy abogado abogado yo lo quiero en un juicio mira mi señoría mi señoría es inocente el gol lo platicamos todo es la voz quiero ganar que es la voz del perro del fifa dos mil seis como a veces quieren dormir contigo saludo a toda la banda para tus amigos sagueto todos queremos que octagón mete un gol aunque sea que se reviente a uno ahí en la cancha no importa de dos el coche de la hermana de una novia alguien bajó a luis garcía y el único haitiano que había en el área mi favorito sin duda es la del único haitiano eso es historia viva del fútbol mexicano con el gran martinoli un abrazo al perro martinoli tremendo así es bueno pues ayer se jugó un juego de estrellas nos faltó la de aspe ¿no? ah la tienes ahí cuando aspe se enoja la mentada de aspe mira mira acá tienes que hacer el doblaje bazooka y vas por donde le dijo y le dijo tu puta madre ¿qué? ¿qué le dijo tu puta madre? no 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 le dice estás muy estás muy equivocado pusilánime le dijo pusilánime pusilánime no seas pusilánime Yair no seas pusilánime exacto le dijo y también tenemos digamos hubo un momento crítico donde Munir le tocó cobrar un penal él seguramente levantó la mano y dijo yo lo cobro y lo falló lo falló era la estrella de los famosos que mejor jugaba de los famosos luego luego compone y anota el gol dejando además la descendencia y van a ver por qué vamos a verlo es una misión Munir Áviles contra Nahuel ah no la tiene Munir es Oscar contra Munir Munir de pierna izquierda la cala falló maldita sea todo el mundo te lo pedía la cago señoras y señores Munir no puede ser esas las falla mi abuelita con tortícolis pero tú Munir no tú no las críticas en Caliente TV nos hacen esperar y dice autogol es que ese era autogol pero el balón está en la línea llega Munir y lo empuja dejó dejó toda la descendencia en el par corrige el error cierra la pinza Munir y se quedó sin familia pero anotó su gol señores digamos que toda la gente aquí en Caliente TV festejó con él se hizo la ola se festejó a tope del rendimiento hoy no vino a trabajar Munir no 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 se paró o sea hizo el ejercicio de todo el año y luego cuando jugaron el uno contra uno ya no le daban las piernas en el uno contra uno ya cuando llegó al marco ya chorreado el disparo se descarriló como un tren no 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 se le salió la cadena la bicicleta que estaba armando se le salió la cadena la bicicleta porque estaba armando la bicicleta estaba en el choco bonito pero cuando llegó al marco ya nomás ya se quedó sin gas y ya no pudo rematar pero definitivamente la estrella para nosotros el señor Munir que anota su gol primero primero la cagó de fea forma pero la compuso la limpió la limpió y anotó ese golecito empujando ahí el esférico ante el error del equipo naranja es que también el Bastion quería a fuerza meter un gol solo que era del otro lado compadre del otro lado de verdad puso en predicamento a Josgar que todavía se rifa como gato panza arriba la saca es correcto y ahí contra el poste lo dio todo nos regaló tremendos momentos ahí enseñando el escote del plomero el otro arquero el otro arquero le quedaban un poco cortos los shorts los pantalones los pantalones quedaban cortos en la cintura el escote del plomero el escote del rendimiento vamos a tener un invitado el día de hoy nada más les avisamos va a estar con nosotros el señor Hernán Cristante es correcto un poquito más adelante para que hagamos nuestro All Stars de la Liga MX y tenemos dos propuestas que hagamos lo mejor de lo que va de la temporada de la Liga MX o que hagamos los All Stars de la Liga MX histórica oye Uriel Cedillo dice lo mejor de la narración y del partido fueron los perros que se metieron a la cintura ah también tú sí lo viste ayer tú sí lo viste ayer perros señoras y señores un par de perros un par de perros ahí pero San Bernardos no 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 Rottweilers o sea asesinos esos perros por cierto ya se le reclamó al chato la falta de carácter que tuvo para preguntarle a Maffer un par de cosas que queríamos saber pero que queríamos saber es correcto había esos perros tenían pedigrí chip y su papá era campeón no 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 qué barbaridad esos perros que nos comentan acá señoras y señores este gracias gracias a la gente que ayer estuvo con nosotros también participando mi nombre me dice preséntame tu hermana bazooka síguelas ahí están en redes sociales por favor hazte presente tú yo que te voy a estar presentando espérense tu mamá es mi fan sin nombre qué prefieren participen y si vamos a hacer la voz del pueblo qué prefieren que hagamos un All Stars de lo que va de este torneo de la Liga MX o que mejor hagamos un All Stars Liga MX histórico yo preferiría un All Stars histórico podría estar divertido o podemos hacer los dos hay tiempo hay tiempo o podemos hacer dos al mismo tiempo no porque tenemos un pizarrón muy chiquito pero podemos dividir en tres líneas no sé bazooka no estoy seguro de que pueda caber toda la información que necesitamos porque la tecnología nos alcanza para tener un pizarrón así como de escuela rural de hace 25 años de teleescuela entonces en nuestro pizarrón de teleescuela tenemos que hacer todo wey entonces no nos va a alcanzar bazooka es correcto oye aquí Tech Talk dice si están más gatos que Ángel dice pero buen contenido tíos eso mi Tech Talk como que estamos más gatos que Ángel de que estás hablando pero de Angora papito de Angora papito hombre puro gato de Angora aquí por favor de que estás hablando por lo menos aquí si tenemos luces ahí están en casa de no sé quién haciendo el programa Víctor Cruz dice solo le faltaba bigote a esos señores señores perros para ser un señor un señor perro señor perro tenía bigotes ese perro si no saben de lo que estamos hablando vayan a YouTube y vean la transmisión y busquen la transmisión del día de ayer de la People's League fue un desastre ¿no? normal como la People's League normal normal como la People's League normal normal vemos unos buenos y dignos representantes de lo que es la People's League y luego ya el fin de semana y la próxima semana se llevan a cabo otros partidos donde no sabemos si estaremos ¿tenemos algún otro video de la People's League? de la transmisión de ayer señor productor suficiente ¿no? ¿ya con eso? ¿o quieres más? ¿si quieres más? digo para seguir poniendo lo que tengamos y ya vámonos de lleno y luego ya le entramos de lleno con nuestros invitados y todo lo que tenemos ah bueno ok está bien de momento ya pusimos ¡tenemos virales! ¡tenemos virales! vamos con los primeros virales hablando de los All Stars de Al Aire a ver suéltelos mira nada más esta señora parando ¡ole! ¡ole! pon el mandil o sea ahora sí que las para con el mandil mira nada más literal con el mandil oye cómo se rifa esa técnica es buena ahí le quedó corto el balón ¡ajale! ¡ajale! ¡mire nada más! en esa bonita tienda ¡mire nada más! ¡ole la chilena! ¡de estrella! dejó los riñones ahí y mira el mariachi con todo y guitarra la levanta con una mano luego se caen en la alberca caballeros ya saben este con sombrero no miren nada más el look fino hombre fino y elegante ese es el que parte el queso pero mira pero mira la monja mira las monjas jugando a fútbol hay videos de monjitas que juegan muy bien ya he visto varios ya he visto varios así en escuelas donde las monjitas juegan bien y además es imposible hacerle un túnel ¿viste ese recorte? ¿viste ese recorte de esa monjita? además piénsalo en el largote futbolero siempre se ha dicho ponte sotana ya la trae es imposible hacerle un túnel yo ni con sotana puedo jugar mira ¿cómo se rifa? ni con mandil fíjate también tiene una ventaja o sea sí tiene una ventaja ocupa mucho espacio tiene mucha masa digamos acá chécate nada es el tiro al arco al ángulo señores y señores y nada más tremenda chilena ¡ole! eso hubiera costado hubiera valido dos puntos en la People's League sí de acuerdo porque estaba suspendido en el aire cuando el escérico ya está en el fondo ¿con qué clase la levantó el mariachi? en Chivas lo andan buscando este brother con botas y sombrero botas, sombrero y gafa y aparte trae el número 69 sabemos que el fútbol no es lo que más le interesa en la vida nos queda claro me encantan las monjitas me encantan las monjitas además jugando con todo pero ¿quién le dijo a las monjitas que tenían que jugar con su uniforme? bueno siempre juegan con el hábito puesto ellas viven con el hábito pero ¿no se lo pueden quitar para nada? supongo que para dormir pero para jugar fútbol no se puede dar ¿qué quieres? que enseñen las piernas bazooka por el amor de Dios literal en este caso por el amor de Dios unas lícaras largas o algo así pegaditas unas lícaras pegaditas así de estas colombianas que resaltan oh bazooka ¿cómo crees? pantalón brasileño no eso no puede pasar no se puede estás hablando de unas monjitas que estaban ahí echando la cama ¿esas eran rompope esas monjitas? con triple yema para que empegue esa ¿alguna vez estás enfiestado con rompope? con rompope pues cuando era muy niño de niño ¿no? de niño no sé mi tía tenía una tía que era muy borracha pero buena muchacha y dicharachera y bailadora y gritona y le pegaba rompope y pues me emborrachaba con rompope a mí ver o con peritas de anís si no saben de lo que estamos hablando no han vivido han vivido ¿te acuerdas de las peritas de anís? y uno uno de repente se ponía acá como muy juguetón muy juguetón pispireto ¿no? ajá le daban ganas como de pasársela bien así aprendió uno a pasársela bien en la vida ya hay una encuesta en nuestros comentarios señores y señores ¿de qué prefieren? ¿un All Stars histórico o un All Stars de la Liga MX? va ganando Liga MX con un 64% nosotros hacemos este programa para ustedes un 36% con All Stars histórico participe para que después del corte empecemos a hacer con Hernán Cristante nuestro experto ¿esto es una encuesta que está cuchareada o es una encuesta? es una encuesta real fidedigna ¿no está nuestra cuchareada? no, no, no no es política es que ya no creemos en nada esta encuesta no se pidió a ninguna empresa para que la hiciera estamos haciendo aquí directo los comentarios de la gente con todos los sobrinos que nos están viendo que ya van 229 eso aguanten ahí estábamos en 250 ya bajamos maldita sea aguanten ahí todavía tenemos muchas cosas vean a sus tíos Bazooka Joe Iñaki Álvarez es que a lo mejor también llegó la hora de cenar de los jóvenes entonces pues a lo mejor se va también se están preparando una quesadillita oye Jaime Martínez dice Bazooka te vi en los tacos frente a MVS Radio saludos les voy a contar una cosa me pidió me pidió una foto el buen Jaime Martí les voy a contar una cosa el Bazooka llegó hace un rato orgullosísimo no fue hace rato fue el día de no hace rato llegaste aquí orgullosísimo porque se había zumbado seis tacos de cabeza seis tacos de cabeza es correcto sin albur seis taquitos de cabeza en frente en frente de MVS Radio es que ya todos los días como ahí Iñaki el caballero trabaja por ahí en la zona y su dieta balanceada lo invita a degustar seis taquitos diario güey es que no puedo ir al colmillo y al cuerno todos los días no pues no pero también podrías comerte una ensalada güey o sea no tienes que dejarte ir seis tacos nunca conocía a alguien que haya amarrado una amistad bebiendo agua ni comiendo ensalada bueno tienes un buen punto ahí o sea no no conozco a nadie que se haya hermandado este así como uno se une con el alcohol o sea ¿cuándo has visto que se cierre un contrato o algo importante con un vaso de agua y una pincha ensalada jamás 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 comiendo ensalada no se cierra ningún negocio ni en el mundo del deporte ni se hacen amigos del deporte ni en el mundo del deporte ¿cuándo han visto que llegue Florentino Pérez y le diga a un jugador ven te invito una ensalada y un vasito de agua y vamos a practicar de tu futuro no no se puede eso no pasa señores y señores claro que no por eso yo siempre digo lo que el alcohol ha unido que no lo separe el hombre es correcto ¿te imaginas te imaginas a David Beckham convenciendo a Messi para que se fuera a Miami güey no es que aquí tenemos unas agüitas y unas ensaladas muy buenas no no pasó eso claro que no pasó se fueron de Guarapeta claro David Beckham lo llevó con chicas no sé si con chicas porque a lo mejor iba también su esposa y la otra esposa pero bueno o sea de que le ofreció la vida de Miami al completo pues no hay duda pinito por lo menos pinito por lo menos hubo pinito por lo menos hubo y además luego ya Messi le contó a los demás claro y fue como de oye Jordi mira lo que hay acá ah muy bien oye mira Buzzi mira la vida que podías tener así un video de la playa mira Buzzi de lo que te estás perdiendo y luego ya con Suárez güey ven que aquí le puedes clavar el colmillo a lo que quieras literal en el caso de Luis Suárez es correcto es correcto ya sabes que bien vas a comer en Miami ya llegó nuestro invitado vamos a ir a un corte pero ya está aquí con nosotros el señor Cristante con el cual vamos a ser nuestro All Stars de la Liga MX y ustedes participen de lo que vamos al corte que quieren que sea histórico o de lo mejor de la Liga MX hasta el momento es correcto va ganando la MX señoras y señores pero usted no se desconecte vamos a volver aquí me da fe y legalidad Jaime Martínez de que esos tacos son riquísimos y aquí tienes que ir a probarlos es que le parece muy naco comer tacos de canasta aquí al Lord no de canasta no pero de cabeza en la calle sí güey sí me parece peligroso para tu salud güey en este triciclo al que yo voy el taquero usa filipina para que me entiendas y guante negro para que me entiendas y tira el cilantro así güey el asistente también trae filipina y se tira en acá el jardín el jardín a las de Acámbaro Michoacán vamos a hacer una pausa y regresamos ahora sí ya le entramos de lleno al tema con el señor Cristante no se vayan ¡Gracias! ¡Gracias! ya estamos de regreso ya está nuestro invitado aquí el señor Hernán Cristante que nos da mucho gusto tenerlo en al aire por primera vez ¿cómo estás Hernán? un placer un placer un placer estar con ustedes también la primera vez así que espero hacerlo bien amigos si vamos a hacer un All Stars por ejemplo histórico tendría que estar contemplado el señor Cristante pocos porteros han ganado más títulos que tú pocos ninguno para ser argentino para ser exacto qué sencillito ¿quién es el arquero con más títulos en México? no, no, no sé ahí has de estar el tema de con Abuel producción la ayúdenos con ese dato ¿no te importa eso de las estadísticas y tal? no porque en realidad sí se manejan los números atendés ciertas estadísticas cuando estás en el plano hay jugadores que le ganan el narcisismo o la vanidad y bueno quieren estar ahí ¿no? pero ningún trabajo en el fútbol es solitario de acuerdo te diría una cosa salvo el portero es que el portero es una cosa rara perdón pero vamos a ser honestos el portero está loco el portero es una cosa rara en el mundo en qué momento está en el escalafón que no entiendo es como ¿por qué eliges ser árbitro? esa es la más loca y luego ¿por qué ser portero? ¿en qué momento quieres ser árbitro? pero ya luego ¿en qué momento quieres ser portero? no sé vos sabés que de 5 años fui a la portería me gustó la portería amaba la portería y había destellos en los porteros arqueros en Argentina que se vestían distinto actuaban distinto modificaban el accionar normal del fútbol y eso a mí me apasionaba no solamente el ser distinto la ropa de portero es fantástica los guantes eran fantásticos en alguna época no había guantes había muchos arqueros que todavía que paraban a mano limpia no usaban entonces ¿tienes los dedos rotos? ¿cuántos dedos te ataron? este mira cómo le quedan las manos a un portero cuidado entre otras cosas otras cosas que se puede romper cuando estás en la portería no tengo dos placas una abajo del ojo o sea que si vas al avión tienes que avisarle sonás a veces sonás y no sabes por qué ya me quité todo pero es que no me puedo quitar la placa ¿quién te metió tremendo balonazo? lo mío es vocacional no fue un balonazo ¿ah no? no fue una patada Pedro Pineda ¿fue con Pedro Pineda? ¿en serio? sí, sí estaba jugando en reserva ¿y no le reventaste su mandarina después? no, sí no sabía ni dónde estaba no se me dijo me llamaba no, no vos sabés que después me lo encontré un par de veces y sí tuve la intención de ir a pegarle y me arrepentí me arrepentí y un día vino y me dijo la verdad una disculpa porque no había pasado eso de inmediato y después vino y son cosas que pasan a veces vos vas a pegarle a alguien en la cancha uy vas vas con la intención de que te sienta pero no querés lastimar a mí y te voy a decir una cosa como portero entre comillas tienes una ventaja porque hay ciertos momentos en donde el portero puede aprovechar o sea por ejemplo cuando sales a buscar la pelota y sales con todo hay algunos porteros que aprovechan con experiencia que han aprovechado históricamente en Abuel no vas a estar hablando no, no en Abuel no hoy la fineza hoy la fineza del reglamento y la piel tan finita ya te cobran penales si yo sé tenés que tener un cuidado oye a ver hablando de de golpes por ahí me dijo un pajarito que si le traías ganas a Osvaldo Sánchez que si lo andamos buscando no 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 con Osvaldo siempre me llevé muy bien hay alguno más allá de esa rivalidad no puedo contar lo que pasó cuéntanos ah ya nos lo contó Cardoso ya da igual ustedes se enteran de todo bueno es que te puedo decir que salado le voy a pedir permiso a los actores de ese día no pero si lo tuve que agarrar y es una bestia es un animal está fuerte y todo yo en esa época también estaba un poquito fuerte lo tuve que parar porque si se quería comer a un compañero mío quería matar un paraguayo ese día yo sé quién era el árbitro y está acá el árbitro sabe todo todo mal todo mal todo mal no no si se lo quería comer porque habíamos empatado y Pepe le hizo los tres goles y el último viste todavía le bailó al lado y Osvaldo te lo querés comer cuando se burlan de vos te querés comer a cualquiera y Osvaldo lo fue a buscar ahí afuera ah se sabe si ya saben no le cuentes tú estás más divertido y no Pepe la verdad mi respeto porque cuando te viene a buscar a alguien así muy ensalzado y te revolea un castañazo como decimos en la Argentina te peleás un cachetadón y Pepe le dijo nunca dejó su pulcritud y dijo lo de la cancha queda en la cancha Osvaldo y Osvaldo no paraba estaba más caliente todavía y lo agarré y estaba lo tuve que trabar contra la pared y le decía Osvaldo tranquilo no, no es con vos no es contigo no es contigo y Vicente Sánchez que es una ardilla venenosa aparte chiquitito se metió por todas partes se reía se reía y se burlaba y empezó ahí va el bofe y empezó a calentar más el ánimo y cuando llegamos a lo agarramos Osvaldo salimos de ahí y bajaron varios del camión de Chivas de Toluca y se armó la hecatombe ahí no pasó a mayores porque antes pasaba eso y ahí quedaba nadie hablaba nadie se justificaba no había malditos celulares que grabara nadie pendejeaba a otro nada entonces ahí quedó y es una anécdota más pero entonces no lo fuiste a buscar porque pasó la información de que luego ya se rumoró que luego era como bueno pues ya entonces nos damos tú y yo que te decís cosas y los porteros somos calientes exacto se sabe se sabe es que es que los porteros yo por eso digo tienen naturaleza distinta muchas veces tienen que pensar diferente y además la posición es muy cruel es que ¿sabes qué aprendes en la portería? a a soportar fracasos exacto es muy cruel que haces no puedes fallar mucho más duro no puedes fallar en carácter si un delantero si falla bueno pero un delantero si le meten el gol el delantero puede puede errar 17 goles abajo del arco y hace uno y es crack el arquero atajó 17 pero se comió una y es un y todo el mundo te odia no no por eso por eso decís que es difícil tienes que tener una cabeza distinta a la del resto de tus compañeros te volvés duro totalmente bueno ya así así ya ¿quién es mejor portero? ¿Sanosvaldo? no espérate las comparaciones son odiosas Ovaldo y además en México han venido muy buenos porteros argentinos si tuviéramos que hacer un all star de porteros probablemente habría un argentino la portería creo que tú eres el tercer portero más grande de la historia con más títulos luego sigue Calero y luego quién y Nahuel 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 tiene un montón de títulos en México pero es que a ver está Nahuel está Hernán pero antes estuvo Celada no Celada Marín o sea argentinos arqueos ha habido muchísimos han venido han venido buenos arqueros de Sudamérica yo diría Vilar también mi corazón atlantista pero también México en esas épocas tenía muy buen nivel sin duda muy buen nivel y ese nivel de competencia que era real existía hacía que vos evolucionaras un poquito más correcto me imagino además nadie era parecido a nadie buen punto no se copiaban claro hoy el arquero es un estereotipo del otro del otro del otro esa sensación hasta como se peina ¿a qué portero admirabas? o sea ¿qué portero te hizo decir yo quiero ser como él? el pato filión el pato filión el pato el pato el número uno para mí de siempre y él fue un poquito a quien yo quería emular un tipo que no solamente volaba y atajaba bien sino que manejaba muy bien el área era muy rápido de piernas tenía una potencia de piernas impresionante y también parte de mi infancia fue ese mundial del 78 era muy jovencito pero yo ya jugaba al fútbol un niño era en realidad pero me acuerdo muy bien de ese mundial y de de la actuación que él tuvo en ciertos partidos yo tengo una duda con el tema de los porteros han evolucionado mucho en el juego con los pies porque te lo exige la posición pero yo cada vez creo que hay menos porteros que saben salir bien yo creo te voy a decir algo y me voy a meter en problemas bienvenido no todos los arqueros han evolucionado con los pies si juegan un poco más con los pies o sea saben sacar la pelota de vez en cuando porque ya invitas al rival sacas desde adentro del área no tenés que que arriesgar en un pase por arriba de los nueve etcétera pero hoy juegan más no veo tantos arqueros que sean dúctiles con el pie y el manejo del área se ha vuelto mejor que Campos era muy buena pero es que era delantero es que además un jugador que paraba en la cancha era un portero que entrenaba como se entrenaba antes con los jugadores y aparte hacías tu trabajo específico después del entrenamiento hoy el portero llega se cambia hace todo el nivel preventivo se va con el entrenador de porteros y los otros dos compañeros y allá están entrenando y los llamás para hacer un trabajo específico o lo que resta de fútbol y demás entonces se convierte en una entidad individual dentro de siempre lo fue en apreciación pero el portero hay que pegarlo más al jugador al trabajo de campo porque le piden eso que sea el último que sepa jugar la pelota que pueda ayudar en la salida si no participa en el entrenamiento como va a poder es difícil claro yo te decía lo del juego del área porque yo me acuerdo antes un balón que iba al área chica era del portero no había duda no siempre me han hecho un par de goles pero casi siempre porque además el portero tú sabías que si le ibas a pelear te ibas a meter un rodillazo en las colillas te ibas a llevar un codazo en la cara el portero salía a todas manejabas manejabas eso y yo siento que hoy hay muy buenos porteros con reflejos abajo de la portería y no nada más estoy hablando de Ochoa porque ya sé que lo están pensando no nada más de eso pero siento que hay muchos porteros con muchas habilidades muy ágiles capaces de volar pero que a la hora de tener que salir en un tiro de esquina o a cortar un centro o no la agarran todo es puñito puñito es porque el balón es más complicado ahora se mueve más toda la vida se movió el balón toda la vida cuántos goles veías antes de 30 40 metros además veía patear a Marcelino Bernal a Tita en aquel momento tenía jugadores que te rompían Beto era un tipo que veía muy duro y la pelota también se movía antes lo que pasa es que parece que hoy estamos descubriendo el mundo del fútbol porque hoy se estudia más se estudia la parte de metodología se estudia la parte táctica se estudia la parte de prevención se estudia la parte de nutrición psicología entonces tenés un mundo de especialistas y parece que todos los del año se nacieron antes del 2000 no se habitaba cola seca se inventó en Brasil en los años no sé qué como le pega Cristiano y era sí pegarle seco a la pelota y la pelota se movía era indefectible que la pelota no se moviera eso es es así es por física no me acuerdo si era Didi o Babal era Didi no le pegaba así eso bueno los dos Brasil se destacó por tener ese tipo de Roberto Carlos yo he visto los últimos bueno yo me acuerdo de Roberto Carlos que la pelota ahí se mueve más que antes pregúntale a Roberto Carlos creo que el jugador de antes tenía ese punto de mejorar mucho más la técnica se trabajaba más sobre la técnica y menos el aspecto físico hoy yo creo que sí pero el mental el mental cómo se manejaba la parte física yo creo que había más comunicación entonces tu psicólogo era tu compañero con el que tenía más migas a veces un par de de trancasos de trancasos ayudaba a resolver ayudaba a resolver ciertas cosas o sea alguna vez te tocó un técnico que decía a ver tráiganse los guantes y pártense su madre sí claro te cuento una a ver venga eso es lo que nos gusta aquí muy simpática Trapazo un chico que jugaba conmigo en la selección falleció lamentablemente se agarró con uno de los centrales que era Gastaldi estábamos en la sub-19 íbamos a jugar el mundial de Arabia Saudita y nos estaba dirigiendo Pachamé entonces se agarra en un entrenamiento y al otro día estábamos concentrados esa noche dice Pachamé bueno mañana antes de ir a entrenar a la cancha se juntan todos en el vestidor y cuando llegamos al vestidor habían armado un ring no había dos pares de guantes ahora sí y le dijeron pero el trapazo era así chiquito y el otro era un animal Gastaldi ahora sí central se traían ganas entonces sí ganas y armaron los equipos viste y se puso el trapazo en la toalla así venían y antes de que empiecen los iba a soltar para que se dieran en su madre un poquito y bye y cuando estaba el árbitro el referee que era Pachamé bueno no valen golpes bajo toda la parolacha y trapazo le hace pum y sale corriendo y todos empezaron a reír todo se distendió y se acabó el problema y sí fue fue una solución psicológica espeluznante pero muy buena o sea ahí está mi generación de Ted Lasso eso es digno de Ted Lasso es de Ted Lasso digno de Ted Lasso mi generación de cristal vea o sea antes se arreglaban las cosas pero no es que eran diferentes no sé si era mejor o peor pero funcionaba la cosa es que funcione la cosa es que funcione una vez con Omar Blanco en un entrenamiento también nos agarramos nos apoyamos la cabeza viste cuando nos íbamos a dar y el profe Mesa y el profe el profe Mesa un abrazo a un caballero de verdad a lojitos Mesa un caballero el profe Mesa dijo al vestidor los dos ¿y cuando llegaron? y entonces yo iba recaliente yo si era el chispita mal entonces Omar se sentó y lo mandó a Juanito el masajista para que Juanito interviniera si pasaba algo ¿no? matense allá en el vestidor acá no quiero tontitos que se anden pegando pero allá háganse los guapos entonces me paré y le dije Omar vamos a rompernos el hocico de una vez y Omar dijo bien bien Hernán cosa de cancha entonces ¿y ahora qué hacemos? como expulsados del salón de clases por el profe Mesa por el profe Mesa profe ya hablábamos perdón déjenme entrenar dos boluditos éramos y con Omar nos llevamos de primera desde ese día arreglamos todas nuestras diferencias a veces queremos evitar las confrontaciones sobre todo hoy a veces hay que dejar que pasen y buscarle una solución ¿por qué surgen los problemas en el mismo equipo? a veces te metes entrenando por la intensidad por la intensidad con la que estás entrenando porque alguien de repente está en otra sintonía a la que estás vos y está boludeando desatendiendo y le decís algo y te contesta burlonamente y vos estás caliente y ya te prendes y finalmente estás buscando un puesto a lo mejor entrenan muchas veces titulares y suplentes juntos sí pero estás buscando un puesto es normal pero más más que eso más que eso es esa falta de sintonía de comunicación de entender con quién estás tal vez uno está jugando y otro se lo está tomando muy en serio a mí no sé yo sufrí una separación mi esposa mi ex y los chicos me apoyaron mucho hasta que yo me distendí un poquito porque era una piedra era una roca en todos los sentidos no es Kim Meleza pero Kim me la va a pagar entonces al principio todo muy bien y después me empezaron a bulear me regalaban zungas para que salga a la noche a buscar mujeres los daditos viste con la posición dale ahora estás soltero ahora tú que puedes pero había un conocimiento de quién era y cómo podía explotar o cómo no entonces me arroparon y después el bullying el bullying el bullying es lo que distiende es lo que afloja todos dicen no el bullying altera no no el bullying el bullying forja el carácter señor de hecho sí forja el carácter sí o sea hoy no que el bullying que no sé qué nosotros nacimos crecimos buleados estos ojos esto es bulear al bazooka por ejemplo aquí la producción está buleando haciendo este maldito y a todos ustedes los estamos buleando también pero saben qué la porra los saluda cabina ven es parte de hacer grupo estamos haciendo grupo forjando el carácter a la gente en Caliente TV bueno oigan ahora sí Hernán se va a ir a los especialistas no soy buena influencia como que no Hernán se va a ir a los especialistas pero antes después de la pausa hacemos un All Stars de la Liga MX conforme a lo que ustedes hayan votado si es de la Liga MX o de las leyendas es correcto ¿entro ser Dan? ¿se puede? no nos ayuda nos ayudas venga ya está vamos a ir a un corte volvemos no se mueva de esto que es Al Aire Hernán Cristante está en la casa hoy los All Stars de Al Aire manifiestense aficionados del Toluca manifiestense vámonos vañoz aficionado vamos a ir a la gaine Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el mejor portero de la Liga MX? Para ti. Podemos colaborar. Yo voy a dar mi candidato. Yo pondría Malagón. Está bien, voy contigo. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vamos a tratar de hacer un... Malagón en la portería. Bien. Vamos a jugar con línea de cuatro. Si no se nos complique este asunto muchísimo. Malagón queda cuatro. Venga. Bien. ¿Y luego? Vamos con un central. ¿Quién? ¿Bazooka? Este, no sé. Vamos a elegir de los equipos que están arriba, ¿no? Supongo. ¿De los que están mejor en la tabla? ¿Con quién nos vamos? ¿No puede ser de gustos? Ah, bueno, sí. Nada, adelante. ¿Quién puede ser? ¿A quién le vas? A Chivas. No participas. Tú en este momento no tienes nada que decir. Lo dejamos para otra posición. Sí, si quieres. Otra posición. ¿Vos a quién le vas? Yo le voy al Atlante. Yo no participo en esto tampoco. Yo soy un fiel aficionado al fútbol. Qué lejos estamos, entonces. Lo sé, lo sé, lo sé. Qué lejos estamos. Es la realidad que tenemos. ¿La gente no vota o qué? La gente puede participar también. Pueden participar, pueden participar. Estoy seguro que van a salir los nombres de Lichnovsky. Porque, exacto. Y vamos a entrar en, ¿por qué no Huerta, por ejemplo? Huerta. De Toluca. Ah. ¿Está bien? No sé si juego, no. No he visto Toluca. El gran Valver. ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¿Qué pasa, Hernán? Obvio, obvio. Grande, cristante, aguante. Te iba a mencionar uno que me gusta lo que está haciendo. Te voy a decir algo. No, no, es que, nada, tengo... Pues no me vas a poner a los 11. No prometes. Claro. Iba a poner a Volpi. Yo hay uno que sin duda quiero poner. Iba a poner a Volpi. Pero juega en el medio campo, es zurdo, es mexicano y no entiendo cómo no juega en la selección mexicana. Eso, eso... Sí, sí. Yo ese lo pondría... Eso hay que preguntarle a... Yo ese lo pondría aquí en el All Stars de la Liga MX hasta el momento. Bien. Yo lo pondría. Ponlo, ponlo, ponlo. No, pero vamos primero con el... Ya dije uno. Hay uno que yo también pondría. Bien. Que no es un central, pero está haciendo muy bien Eric Lips. También dice... Sí, a mí me gusta. No se atrás, es maravilloso. No, no, a mí me gusta. Joel Wiki. Pero si me trajeron a mentir un rato. Ya llegó Romano. Romano, asesorano, por favor. Joel Wiki, ¿qué dicen de Joel? No juega. Aquí está diciendo... No juega. Ese es un histórico, güey. ¿Pero es actual o es de antes? No, no, actual, actual. Nos pidieron de actual, dijeron que actual. Dale. Aquí podemos... Tú dijiste a Huerta, lo pongo. Acá. Bien. Huerta. Y el otro central, ¿a quién ponemos? Lichnowski. Va, va Lichnowski. Me gusta, sí. Le va a poner Igor, porque no cabe. No, no entra. Igor. Igor. Entra. De laterales, ¿a quién ponemos, Hernán? El Chispa Velarde ya no está, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Este, ¿a quién quieres poner? No se quiere comprometer. No se quiere comprometer. No, no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Comprometete. Uno que te guste, ¿cuál es el problema? Nada más los que te gusten y ya. ¿A quién has visto? Yo te voy a decir uno que acá... Poné a Henry Martin. De nueve. Henry Martin. Ya de nueve. Ahí está. Aquí a Henry. Voy saliendo, voy saliendo del problema. Oye. Ok. Yo no sé si mi opinión va a ser popular, pero del lateral derecho sigue jugando, sigue jugando muy bien, aquí no con Tigres. A lo mejor no defiende tanto, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo aporta? ¿A quién no sigo siendo un futbolista que tiene mucho que dar en la Liga MX? A pesar de la edad, ¿eh? No, a mí me encanta. Para mí es un jugador top. Sigue siendo top. Si no, ¿a quién ponemos del lateral derecho? Y lo puede poner por izquierda. O por... Adelante. Lo puede poner atrás. Estoy de acuerdo. Sí, vamos a darle ese premio a él. ¡Venga! ¿Por qué no? Aquí no. Al Cap y Ramírez Perales dicen por acá. Es que también se le están volando. ¿Qué es actuar? ¿Para qué votan que Liga MX? No sabía si esto era serio o no. Ahora me doy cuenta que no tanto. No, no te preocupes. No es serio. Bien. Bien. Hubiéramos puesto Hernán Cristante de portero también. No, no, tampoco sería serio. Que pongas a Barrera, dicen de ahí. Barrera, muy bien. Barrera, muy bien. Estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, pero a mí me gusta Barrera de este lado. Lo puse poquito y funcionó muy bien. Me encanta, pero porque le tengo cariño, le tengo aprecio. También están preguntando que cuándo vas a volver a dirigir. Cuando me contraté algo. Para que nos disfrutemos en Caliente TV, espérense. Cuando alguno de los representantes tenga ganas de mover. O sea, que así funciona lo que nos está diciendo Hernán. Claro. O sea, que tiene que ser alguien ahí que mueva la fita. Es como un actor que lo ponen a conducir, güey. Está conduciendo mientras lo ponen a hacer una novela, güey. No, vamos que tengo que ir al otro programa. Rápido, vámonos rápido. Se suspende. ¿Con quién más? En medio campo. Harold Preciado. ¿Qué? De Santos Laguna, dicen acá, por acá. Harold Preciado, puede ser. Harold Preciado. Yo, segundo, yo aquí pondría, porque lo dije antes, a Ruiz. Acá, sin duda, pondría a Diego Valdés. Perdón, pero lo está rompiendo. Pero para mí, hoy es el top de la liga. Votaron por el actual y todo el mundo está participando con puros que ya no juegan. Échenle, ya fuimos poniendo más, ¿eh? Vamos poniendo ahí. Que la gente participe un poquito. Claro, díganos a ustedes. Pues es que dicen puros que ya no juegan. Al Capi Ramírez Perales. No, güey. Bueno, ya hasta están poniendo al chat y barrarán, imagínate. No, 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 no. Esto es serio, muchachos, esto es serio. Eso es maldad, ¿no? Sí, por el amor de Dios. Vamos a buscar a quién más podemos poner de Toluca. El maguito, el maguito no debería faltar. ¿Pusiste Google o Wikipedia? No, estoy viendo de los últimos que jugaron Toluca, por ejemplo, el Toluca Pumas, el 3-0. ¿Quién brilló? Yo acá sí pongo a... ¿Ameneses? Huerta. A Huerta. A Huerta. Venga. Me gusta. Ahí está Huerta, ¿eh? Y nos va a salir un All-Star del Toluca, curiosamente. Y luego me pones Antuna, Antuna, no creo, dicen. Antuna, no creo. No. No está en su mejor momento. ¿Qué nos está faltando? Un volante. Si lo ponemos aquí, yo pondría Lira. Volante. Igual. No, no, no. ¿No lo quieres ahí? ¿Dónde lo quieres? No, no, no. ¿Dónde? Bueno, Lira ha jugado en tres posiciones distintas, así que... Está dado. Y además los quiero poner porque no entiendo por qué no juegan en la selección, o por lo menos por qué no los convocan. Esa es una gran pregunta. Llamamos a Jimmy. Porque cuando el Jimmy hizo esto en un programa de televisión durante el Mundial, sí los tenía en el pizarrón. ¿Sí? ¿Sí? ¿No han visto las fotos? ¿Y luego? Bueno, pero tiene que ir analizando, ir cambiando y modificando ciertas cosas. Claro, claro. Dice que pongan al Vega, no creo, tampoco. Alexis. Alexis. No, no. Tampoco creo. Bueno, está creciendo, está mejor, está disfrutando lo que hace y eso es agradable. Bueno, Alexis, ¿lo debutaste tú? No, lo debuta Pepe. Ah, ok. Creo que juega uno o dos partidos con Pepe, después Pepe se va y yo tomo Toluca. Nosotros estuvimos trabajando mucho con él porque se rompió el cruzado, se volvió a romper el cruzado y hubo que recuperarlo. Entonces, mi cuerpo técnico trabajó mucho, mucho con él y el pibe respondió muy bien. Muy bien. Probablemente con... Dicen que pongan a Alexis Vega, pero para que lleve a las amigas. ¡Oh! Que lleve a las amigas. Solo Chupi. Luego ponen aquí a Jonathan Dos Santos. Lo ha hecho muy bien. Bueno, lo hizo bien. Lo hizo... Vos sabés que a mí sí me gusta. Lo que pasa es que Jonathan siempre tiene en el medio a alguien que colabora mucho con él y es el español. Fidalgo. Tendría que... Fidalgo hoy es un jugador diferente de... Es que son distintos. Es verdad. O sea, la posición es similar a lo que hacen, por eso no lo puse. También están pidiendo a Alex Endejas, a Quiñones también. Ah, pues es que es puro americanista que nos está escribiendo. Es como... Pasa lo mismo que con el Toluca. No, no. Y acá podría ir Quiñones en lugar de Huerta. Dicen que Roberto Alvarado de Chivas... Dicen que... ¿A poner uno de Chivas a fuerza? ¿A poner uno de Chivas para que haya algo? Por lo menos... El rebaño sangrado. Oye, nos están diciendo que ya tenemos que liberar al señor. Así que hay que llamármelo rápido. Bueno, vamos a poner. La contención de Chivas no es mala, ¿eh? No es mala. Beltrán, Beltrán. Trabaja... Trabaja bien. Es dinámica. No está mal. Podemos ponerlo también. Para que la gente también se sienta contenta. Ah, a ver. Quedando bien con todo. No, esto es una cuestión de gusto. De acuerdo. Entonces... Totalmente suficiente. Si yo armara mi equipo, si hoy sería Jimmy, seguramente no sería este. O tal vez... O tal vez... Sí, pero no. Sería este, o tal vez sí, o tal vez no. O no. No, Valdés no entraría en la... No, porque... No puede, ¿no? Claro. No puede, evidentemente. Exacto, no puede. Entonces... Y por derecha, ¿a quién pondría? No sé. ¿A quién pondría? A mí, a mí siempre me ha gustado... A Mozo, pero Mozo tampoco está... Siempre me ha gustado... ¿Es en serio esto? Baeza, Claudio es un jugador que se me hace top también. Está nada más mencionando a futbolistas que he dirigido. Esto me gusta. Al chiquito me presto a Sánchez, dicen. Ah, chato, ¿dónde pondrías al chiquito? ¿Cómo dices? En la zona 14. Ídolo, ídolo. Hernán es más mexicano que todos. Ya repartió, Hernán. Perdón, perdón. Si yo fuera muy juguroso, chato, ¿me pondrías el marrano? De apodo, dice. De apodo me pondrías el marrano. Ya lleva tanto tiempo en México, señor Cristante, que ya lo sabe todo. Tuve maestros del albur en el vestuario. ¿Quién es el mejor? El grillo de Cruz Alta era el número uno. Ok. El doctor José Luis Serrano también. No, no. Vivían albureando. Vivían, viven. Y yo para que ya no albureen más, le decía, eso tiene una connotación gay. Yo no quiero participar. Entonces, para mí eres... Y ya se callaban un poco, pero no, te volvían locos. Oye, es que además uno llega de otro país, como tu caso, de Argentina. No entiendes nada. Te volvían locos. No entiendes nada. Te volvían locos. Están teniendo una conversación como si fueran otro idioma. Y tú así, no entiendes. Y se están riendo todos. Me imagino que en los primeros días alguien me explica. No, no, es terrible. Oye, el público muy mal. El público no pone seriedad. O sea, dicen que pongan al Parejita López, al hijo del doctor García. No hay seriedad. ¿Qué creen que es esto? ¿La People's League otra vez? No hay seriedad aquí, hombre. Pero más o menos tenemos una idea. Sí, me tengo que ir. Vamos a... No se pierda. Lo terminamos después. Lo terminamos después. Rápido, rápido. A ver, dale, dale. Yo le escribo. ¿Acá? Dijiste Baeza, ¿no? No, acá, Baeza. Ah, por eso estoy yo cagándola. Baeza, de extremo derecho, ¿a quién íbamos a pedir? No tengo un extremo derecho que... Y un lateral izquierdo. No. Somos la selección mexicana, ¿no? No tenemos un lateral izquierdo. Cuando lo ponen a Lainez a trabajar por ahí... ¿Lainez? Lainez. Sí, me gusta. A Lainez y... ¿Y qué me falta? Un lateral izquierdo. Dicen que mejor Córdoba en lugar de Lainez. No, no, Córdoba también. Cuando ustedes sean técnicos, hacen lo que quieran. A mí Córdoba me gusta más por dentro. No, no, me gusta más por dentro como un interior que por fuera. Me gusta. Cuando ustedes sean entrenadores, hacen lo que quieran en la cabina. Está el señor Cristante aquí dirigiendo. Lainez cuando agarra la pelotita por la banda y va hacia adentro. Pasa algo. Complica. Ya le quedan seis minutos. Lateral izquierdo y acá vamos. Vamos. ¿A qué podemos lateral izquierdo? Lateral izquierdo. No sé. ¿A qué quieres poner, Arnaz? No, no está jugando, me gusta y se hizo. Pero... ¿Quién? El de Toluca. ¿Quién? ¿Otro de Toluca? ¿Por qué? No, no, no. Vamos, vamos. ¿Quién puede ser el lateral izquierdo? Mirá. Pues no lo sé. En Chivas, en América está Calderón. Es la costumbre, perdón. En Tigres está Angulo. En Monterrey, estoy mencionando los primeros. En Monterrey juegan Arteaga o Gallardo. En Cruz Azul. Gallardo, Gallardo. En Cruz Azul es raro porque no jugando rotón. La verdad, no, no lo tenía tan fresco a Gallardo porque es un jugador tan querido como odiado. Cierto. Es un tipo que no deja de fastidiar en el juego, es propositivo, llega con profundidad, marca muy bien. La verdad es top, es top. Y sí, esa parte de ese conflicto de personalidad que me causa. Viste esos jugadores como el Messi Barro de Cheloto en algún momento. Si no lo conocés, lo odiás. Claro. Y cuando lo conocés, son un pan de Dios. Así que, nada. Ahí está. Con eso nos quedamos tranquilos por ahora. Ahí está el All Stars. Es un equipo competitivo. Eso sí. Eso sí. Denme este equipo y Hernán Crisante de técnico y van a ver. Y van a ver. Muchas gracias. Pero para eso tendrían que… Tenemos que liberar para que te vayan a microfonear allá y entres a los especialistas. Chicos, gustazo. Un placer. Igualmente. Eso. Nos vemos pronto. Gracias, Hernán. Nos quedan unos minutitos. Chato, ni sueñes con… Güey, no puedes venir ahora y ocupar el lugar donde estuvo Hernán Crisante. Ten respeto, güey. Ten respeto, chato. Los dos fuimos porteros, así que puedo sentarme aquí con toda la seriedad que esto amerita. Ser portero de un edificio no es lo mismo. Mi hermano. Chato, no es lo mismo que ser arquero, güey. Ojalá algún día en tu juventud hayas recibido el premio Adolfo Ríos como yo lo recibí. Ah, ¿sí? ¿Dónde recibiste el premio Adolfo? En el asturiano. El premio Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Es correcto. Pero bueno, pues, si eso es cierto, chato… El premio Héctor Miguel Celada. Mañana nos traerías ese reconocimiento para… No, mañana no puedo, pero el lunes con mucho gusto. El lunes traerías ese reconocimiento… Lo va a comprar en casa Galgo. No importa, donde lo quieran comprar, pero que lo traiga. Lo voy a traer y se los voy a poner aquí para que lo pongan ahí. Fíjate, se nos está cruzando un burro. Ustedes disculpen. El baño es por allá, señor. El baño es de ese lado, caballero. Gracias. Fíjate, se va a echar una firma el burro Van Racken aquí. No dudes que sí es cierto. Esto ya es una cantina. Es un quilombo de mierda. Es un quilombo. Como a mí no, Cristante, es un quilombo. Siéntate, burro. Me gusta su horario. El burro tiene programa en dos minutos y le vale a Mario. Me gusta su horario, me gusta lo que hacen. De hecho, ya estoy pensando para mayo cambiar mi programa para la tarde. Por favor. Espérate, burro. ¿Por qué nos quieres quitar el rating? No, no. Ah, yo dije no. Ustedes aquí, pero les voy a dejar un rating más alto. Un poquito antes que ustedes y se los voy a dejar allá. Muy bien, muy bien. Se acepta esa propuesta. Se acepta. Así estábamos. Lo firmamos. Como le llaman a la televisión, les dejo un... El carry. El carry. El carry. El carry. Es palabras que ni entienden los productores. Pero todo el mundo las repite. Nadie entiende las mamadas. No, pero sí, porque la mañana nos iba bien. Después de ti nos iba muy bien. Acá tenemos que... Por eso ya quiero cambiar. Tenemos que remar. Por eso voy a estar una hora antes que ustedes... Jalo. Si quieres pueden mandar el programa de los niños a la mañana y tú te vienes a la tarde. ¿Qué es esto, eh? Es para cuando nos hacen donaciones en YouTube. Es para cuando nos donan dinero, festejamos, festejamos. ¿No hay papitas o algo? No hay nada, ahorita no hay nada. ¿De qué se va a hablar en los especialistas hoy? No. No. Es algo serio. ¿De la América otra vez? ¿Otra vez? Híjole. Del equipo histórico. ¿Del campeón? Del equipo histórico. Del equipo histórico. Del mejor América de todos los tiempos. ¿Tú crees eso? A ver. A ver. No. No, seamos serios, burro. Porque tú has visto mucho fútbol. Ya has visto muchos... Tú has visto mucho fútbol. Como dice un cuate de política que dice, este, de Fernando Alcoyado, dice, pongámonos serios. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Eso que está diciendo todo el mundo es que es el mejor América de la historia. Tú has visto muchos Américas. No, no creo que sea el problema. ¿Cuál, para ti, ha sido el mejor América de todos los tiempos? El de Ben Hacker. Pero lástima que lo ocurrió. ¿Y que no se llevó al título? Y que no ganó nada. ¿Por qué no fue? ¿Fue porque no fue a jugar golf? Claro. ¿Esa es la verdad? ¿Lo ocurrió el presidente de América? ¿En serio? ¿Por qué no le pegaba la cacariza? Porque estaba en Cuernavaca. Estaba descansando. O vienes o te vas. No voy. Se fue. ¡Guau! Acuérdate, era una América que metía siete goles. Sí, sí, era espectacular. Juegaba muy bien. Ocho, siete, tres, cuatro, uno, ocho, dos. ¿Por qué no fue campeón? Porque lo corrieron. ¿Pero y qué? ¿Pero seguían los mismos jugadores? No. ¿La misma escuela? No, no. Entonces, a ver, si ahorita con el plantel de la América se va a este… Ya ves que ahora la selección, ¿tú crees que el que llegue sería campeón con ese plantel? Yo creo que ya van muy encarreglados. Hoy juega bien, América juega bien. Ahorita en América, aunque seas de Chivas… No, yo le voy a la Atlante, yo ni participo. Aquí vas a Chivas. Aquí va a la Atlante. Pero, seamos serios, el América está jugando mucho. No, si es… Ayer, por ejemplo, lo que estaba el partido, antes de ayer, si es un equipo que dices, me voy a sentar a verlo, aunque no le vayas a la América. Está jugando muy bien. Ya nos funciona, así que ya nos vamos, burro. ¡Burro, tiene un programa que hacer! ¡Córrele, burro! ¡Ahí van los especialistas! ¡Llévate el pollo! ¡Suéltame el pollo! ¡Adiós, nos vemos mañana! Señores, mil gracias. Sean felices. ¡Qué bien la pasamos en este programa! ¡Muy bien! ¡Gracias!